Para nosotros como establecimiento es muy importante fomentar la lactancia materna, por eso hemos hecho un hermoso trabajo y hemos postulado a la acreditación Gialma, Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna. El proyecto Gialma acredita que nosotros somos un jardín que trabaja con la familia y permite que continúe su proceso de lactancia materna, tenemos los espacios, tenemos talleres y fomentamos siempre que se continúe este hermoso proceso entre la madre y su hijo. Nosotros tenemos talleres con niños, tenemos talleres con la familia, donde contamos lo importante que es este proceso, lo importante que es poder continuar con la lactancia materna según la necesidad de las madres y también de sus hijos, que es lo más importante. En nuestros jardines infantiles nosotros fomentamos la lactancia materna hasta los 6 meses de edad. También contamos con una sala de amamantamiento para ser utilizada por las madres que lo requieran. Permitimos que las madres traigan su leche extraída para que sus hijos la reciban y les damos todas las facilidades para que ellas puedan amamantar y seguir realizándolo en nuestro extravenecimiento. Contamos con un diario mural de lactancia materna con información sobre los 5 pasos y beneficios de la lactancia. Tenemos también un compromiso del fomento y la protección de la lactancia materna. Y tenemos un portafolio sobre este tema también que contiene toda la documentación de Gialma. Nosotros hemos ocupado la sala de lactancia en muchas oportunidades y considero que es un súper buen espacio que fomenta la lactancia materna. Es muy cómodo, tiene todos los implementos tanto para la madre como para el niño. Además tiene revistas, folletos con muchos datos que nos sirven para nosotros aprender sobre la lactancia materna. Y para mí en particular es un espacio increíble, excelente porque yo quiero dar pecho por mucho tiempo porque siento que los beneficios que uno le da al niño duran toda la vida.